¿Qué es el factor familiar? 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 Para mí es uno muy bonito porque llego principalmente con una exigencia personal. Yo no, como ya lo mencionaba, no tomé la decisión de venirme por acabar mi carrera y ya está, sino que me considero que estoy en un momento óptimo para venir, competir, luchar, aportarle lo máximo posible al equipo. Además de que ya tiene una grandísima calidad y la primera exigencia que es es conmigo mismo, de día a día trabajar, de día a día demostrarme que quiero seguir disputando, que quiero seguir peleando títulos. Y bueno, después el reto que se plantea la directiva, pues obviamente siempre es esa exigencia máxima de buscar los campeonatos y ojalá que podamos darle esa alegría a nuestra gente. Sabemos de la rivalidad que existe entre Monterrey y Tigres y ahora, bueno, Salcedo también regresa a la liga y amigos y rivales de alguna manera. ¿Qué mensaje le mandas a Carlos? No, a Carlos yo hablé con él personalmente, le dije que estaba muy contento porque, sobre todo porque lo veía feliz, yo creo que eso es lo más importante. Yo lo veía feliz con su familia y qué bueno y ya estamos los dos ahí bromeando un poco de lo que vamos a vivir el clásico. Yo creo que ya ambos sabemos la responsabilidad que tenemos cada uno con nuestro club en ese tipo de partidos, ya los hemos vivido y pues nada, que ojalá que nos toque compartirlo en la cancha y que nos podamos disfrutar también más adelante en la ciudad. ¿Y ya para jugar la próxima semana, no? ¿Ya para jugar la próxima semana? Sí, si Dios quiere, sí, yo vengo listo. ¡Gracias!